Hola chicos y chicas, nuevamente estamos reunidos para desarrollar la sesión de la metropolitana de gramática. En este caso vamos a desarrollar la sesión número 2 denominada signo lingüístico. ¿Ya? Es un signo lingüístico, es un elemento que vimos cuando hablamos o escribimos. Tiene dos planos, el plano del significado y del significado. ¿Quién planteó el concepto de signo lingüístico? En este caso el lingüista Ferdinand de Saussure, ¿correcto? ¿Cuáles son las características de todo signo lingüístico? Muy bien, todo signo lingüístico tiene estas siguientes características. Es biplánico, ¿qué significa? Que tiene dos planos. Como lo hemos mencionado, el plano del significado, ya que es la imagen mental, el contenido, el concepto. ¿No? Y el significado de que es la imagen acústica o cronoma. No, no lo entiendo, no lo entiendo profesor, que se refiere con eso. Vamos con un ejemplo, mira esta flor, o esta rosa, ¿ok? El significado es el contenido, ¿no? En este caso, flor, que representa la belleza o el color rojo de su pena, ¿correcto? Significante es, son las letras que en este caso se juntan para tomar la palabra rosa y el sonido que yo hago al expresar la palabra rosa, ¿correcto? Ese es el significado. ¿Muy bien? Es lineal. ¿Qué significa cuando se habla de lineal? Que los componentes del significante aparecen uno tras de otro. Miren, las letras, en este caso, están una tras de otra. Ninguna está encima o abajo. Toda una cadena. Esto se llama lineal. ¿Administrario? Porque en este caso, el significante no tiene correlación con el significado. Por ejemplo, si yo digo mesa, ya, no hay ninguna relación entre la función de este objeto con su nombre. Ninguno. Es más, incluso, por cada idioma tiene un significante diferente. Yo puedo decir mesa en castellano, table en inglés o tableau en francés. ¿Correcto? ¿Correcto? Es mutable. ¿Por qué se dice que es mutable? Porque cambia. Para ojo, ha evolucionado del término latino oculus. Entonces, antes, recuerden que el castellano proviene de latín, así como otros idiomas. Ya, entonces, antes se decía oculus, y eso ha derivado con el trastorno del tiempo a la palabra o. Inmutable, porque en este caso, en un determinado momento de la historia, el monje puede cambiar una palabra. Por decir, yo tengo este objeto llamado lapicero, ya, entonces yo no le voy a decir piedra. No voy a intentar decirle a este objeto piedra y que todos me digan que es piedra, ya, por él es inmutable. O sea, que en el momento no tiene opción aún a cambiar un nombre que ya está, que tiene un, ya, todo el mundo lo puede decir, ¿no? Alguna convocción ya en una comunidad es muy difícil que tú puedas cambiar el nombre. El signo se compone de unidades más pequeñas. Por ello, presenta dos articulaciones. Los morfemas, los, o gato, la raíz gato, y la terminación, en este caso, de o, porque estamos designando a un gato masculino. Forman la palabra gato. Ya vamos a estudiar, cuando somos fonética, vamos a estudiar los ponemas. Entonces, en las formaciones principales del signo lingüístico, ¿está bien? Entonces, con esa información, yo estoy muy seguro que tú vas a poder desarrollar las tareas y toda aquella pregunta que te pueda venir en inglés. Conmigo ha sido aquí. Espero que les haya gustado el tema y nos veremos en una siguiente sesión. Gracias. Gracias. Gracias.